Porque la verdad que esto es un filón, informativamente hablando, los líderes garbanceros que hay en Hispanoamérica. Si Petro, pues ya han visto ustedes lo que dicen, miren la nueva teoría del señor Obrador, de este que dice que hay que pedir perdón por salvar a México del canibalismo y de los sacrificios humanos. Ojo, miren lo que dice, que la corrupción está muy bien, atención, porque los corruptos crean riquezas. Sí, se lo voy a repetir. Según López Obrador, la corrupción está muy bien porque los corruptos crean riquezas. Escúchenlo. No solo es inmoral, es al mismo tiempo una fuente posible de financiamiento para el desarrollo, para el bienestar del pueblo. Porque... Pues amigos, o sea, la corrupción, dice, es inmoral, pero es una fuente de financiamiento para el desarrollo y el bienestar del pueblo. Pero, ¿de qué estercoleros se han sacado los amigos mexicanos, los hermanos mexicanos, a este, como dicen ellos, a este pendejo? Yo me pongo la mano aquí porque es que da vergüenza, es que es una vergüenza universal. Ahora, lo que el señor López Obrador no entiende es que esa corrupción que hay en la administración pública de México la paga el resto del pueblo mexicano con sus impuestos. Entonces, este señor no sabe sumar. Hay un trasvase de riqueza de los más pobres y de la clase media hacia los más ricos, entre comillas, que son los ladrones de cuello blanco. Y, finalmente, a ver, ¿dónde está la riqueza? ¿Dónde está la riqueza? ¿Dónde está la creación? Pero es bueno para el bienestar del pueblo. Es bueno para el bienestar del pueblo. Es que son dementes, pero literalmente dementes de manicomio. No creas que es simplemente darle una droguita para que se calmen. No, no, una medicina para que se calmen. No. Es realmente meterlos en un manicomio. Pero, don Pablo, yo no creo que son dementes. Directamente están defendiendo sus intereses. Él defiende... Es muy posible. Él defiende... Él es un hombre corrupto, ética y moralmente, por dentro y por fuera. Y él defiende también a los corruptos que le han puesto ahí. Sí, pues sí. Porque seguramente que cuando ha llegado al gobierno pues le han financiado pues precisamente esos corruptos que dicen que crea riqueza, ¿no? Sí, efectivamente. Es muy posible. Pero detrás de todo esto es una ignorancia supina junto con la demencia. Porque hay locos inteligentes, ojo. Hay locos que tú vas a un manicomio y de pronto te sale un loco con unos cuentos que a lo mejor te lo crees porque son muy verosímiles. Pero es que esto... Esto es de un loco absolutamente increíble de lo que dice. ¡Oje!